¡Suscríbete al canal! 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 en todos los planes que hemos tenido por décadas. Y yo creo que llevar un mensaje de protección a la institución familiar, yo creo que es importante. No denoté ningún tipo de mensaje de odio, ¿verdad? Yo creo que es importante. Que lo destacaran ellos en todo el mundo. Yo creo que... Dios no promovía eso, así que sería triste si ellos lo hicieran. Yo creo en un Dios de amor, en un Dios justo, donde busca que la protección, ¿verdad?, para todos los seres humanos sea la misma. Pero de ahí a llevar un mensaje de que no es que se va a trastocar o que se piense a trastocar lo que es la institución familiar, creo que el mensaje estuvo muy claro hoy en esta manifestación. Las medidas de Vega Ramos, ¿van a tener futuro en la Cámara? Tú si quieres agregarle. Sí, en esa misma línea voy. O sea, tú le puedes garantizar no solamente a ellos, sino al país, que este asunto de quizás traquetear o tocar o alterar un poco lo que se le conoce a la orden de la familia. Bueno, ninguna de legislación, y la legislación que presenta Luis Vega, que es un poco lo que está en la plataforma del Partido Popular, no pretende, por lo que he leído de ella, institucionalizar el matrimonio que no sea el de hombre y mujer. Cualquier medida legislativa que no deje claro que el matrimonio es entre hombre y una mujer, no creo que tenga respaldo de la Asamblea Legislativa. Cualquier legislación que lo que busque es garantizar los derechos a todo ser humano en la protección de su vida, de su libertad y su derecho a vivir en plena libertad en Puerto Rico, pues son proyectos que sí deben tener respaldo legislativo. Pero cualquiera que pueda denotar por su lenguaje o crea alguna duda que es una apertura a cambiar la institución del matrimonio, como se conoce en Puerto Rico, pues no creo que tenga respaldo en la Asamblea Legislativa. Ayer usted hizo una conferencia de prensa para decirle a los medios de comunicación que usted le mandó una carta a la FAA para que por favor detengan su determinación sobre el aeropuerto, la APP del aeropuerto Luis Muñoz Marín. ¿Ellos le han contestado sobre esa misiva? Bueno, la carta no fue un por favor, fue una petición directa, porque la Cámara de Representantes, que es el órgano constitucional que representa a los puertorriqueños, está investigando los pormenores de esta transacción y me parece que no será correcto que un gobierno tuvo una determinación final cuando el gobierno donde está el aeropuerto está en plena investigación. Pero ya ustedes llegaron a una conclusión sin antes haber citado a los proponentes de esta APP que es Aerostar. Bueno, nosotros, no, los proponentes de esto no es Aerostar, los proponentes de esto es el gobierno de Puerto Rico. Aerostar fue la compañía que se llevó el negocio. ¿Han invitado a Aerostar? No, el que se va a invitar este próximo miércoles es al director de las alianzas públicas privadas, David Álvarez, que fue el que negoció esta transacción y el BAT hay que explicarle al país toda la información que se ha levantado de economistas renombrados en el país. Perfecto, eso es válido, pero ¿por qué no citan a Aerostar para que ellos vayan y aclaren y tengan su oportunidad del BAT? No, no, es que la oportunidad del BAT no es de ellos. La oportunidad del BAT es el que tenía la responsabilidad de defender los mejores intereses del pueblo puertorriqueño y no lo hizo, que son los funcionarios públicos. ¿Realmente tú sabes esta investigación de transparencia? Y esos funcionarios públicos es que se está investigando la transacción que hizo el gobierno. Yo no estoy investigando a la empresa privada. Sé que no la está investigando a ellos, pero debería darle la oportunidad. ¿Usted entiende que no? Lo más prioritario aquí es que quien negoció la transacción le explique al país por qué con tanta información adversa a este negocio de economistas renombrados en Puerto Rico que han dejado claro que esto de aquí a 5 años, 10 años va a ser nefasto para el desarrollo corrupto de Puerto Rico. Pero Alejandro ahora lo apoya. ¿Por qué lo hicieron? Y número dos, ¿cómo cogieron un préstamo de 700 millones de dólares con una garantía, una transacción que no se sabía si la FIA la iba a aprobar? Ayer, ¿Usted me dio la carta? Ayer. La Gálida se vio el 14 de febrero. El 14. Pues hoy sale a relucir que los federales dejan en el limbo fecha para decidir sobre la alianza público-privada propuesta del aeropuerto. Pero no indica qué fecha, cuándo sería esa nueva fecha. Pero era el 25 la fecha para decidir. La fecha de final. Es el 25. La información que yo tengo es que la carta ya llegó al FIA. ¿Podrían estar respondiendo a lo que usted mantiene la carta? Bueno, yo no sé si es respuesta directa a la carta, pero fue una carta muy bien elaborada, firmada por el presidente de la Cámara en Puerto Rico, notificando que hay una investigación de la Cámara de Representantes. Y le estoy pidiendo no tomes una determinación hasta que yo te envíe el resultado de esta investigación, que es una totalmente imparcial. Cualquier persona que quiera ir a hablar a favor del APP ha tenido las puertas abiertas en la Cámara de Representantes. Y no han querido hacerlo. No han querido hacerlo porque los argumentos que se han presentado de estudios serios de cómo esto es malo para el desarrollo económico de Puerto Rico es muy difícil. ¿Cuántas vistas han hecho, más o menos? Se han hecho, si no me equivoco, cuatro vistas. Cuatro vistas. ¿Y han participado? Ha participado diverso. Quien último participó es el presidente de la Unión de los Empleados Federales del TSI en Puerto Rico y habló a nombre de la organización a nivel de los Estados Unidos que tiene 800 mil trabajadores que también se están levantando en contra de estas transacciones en los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. Bueno, ¿está a dieta? ¿Está a dieta? Yo vivo a dieta. ¿Usted vive a dieta? Yo vivo a dieta. Mañana el caucus del Partido Popular Democrático se va a reunir porque está a dieta. Y te voy a decir algo. La Cámara de Representantes está tanto a dieta que ya se ha ahorrado 3 millones de dólares y yo lo que digo como presidente son 32 días y ya hemos logrado suficientes ahorros que hemos logrado 3 millones de dólares que cual un millón ya se lo entregamos al Departamento de la Familia para resolver el problema del Ejecutivo para contratar trabajadores sociales para mitigar los 42 mil casos. Bueno, mañana se reúne el caucus de la Cámara nosotros fuimos el único Cámara en este caso la Cámara Baja, la Cámara de Representantes que le dio fecha cierta al inicio de la reforma legislativa hasta que nosotros no hablamos el 7 de enero nadie había dado una fecha definitiva ni siquiera el Senado es decir que nosotros la palabra que empeñamos de que esto comenzara el 1 de julio ha ido encaminado a eso y la reducción presupuestaria que prometimos ahora hay un reclamo del pueblo puertorriqueño de que esta reforma ocurra antes del 1 de julio pues mañana yo voy a hablar con mis compañeros y quien le dio la palabra al país no de parchos, no de cantitos de todas las reformas legislativas completas eso es lo que se ha discutido mañana se discute todo lo que te quede con la reforma legislativa como tal legislador chubadano ¿qué es la reforma legislativa completa? bueno, es la figura del mejor ciudadano eliminar el estipendio de vehículos una sola compensación dieta o salario pero visto que el país lo que quiere es que se eliminen las dietas de manera fuerte así que está casi adjudicada una reducción de un 30% de los gastos de la asamblea legislativa lo cual nosotros comenzamos ya hace mucho tiempo y queda el asunto de si es una o dos sesiones ¿cómo está la relación, la comunicación entre la Cámara y el Senado? ¿es una efectiva o es una que no está fluyendo muy bien? bueno, recuerda que los proyectos más trascendentales donde se han originado es en la Cámara el proyecto de empleos ahora quien lo trabajó, quien lo enmendó y quien lo mejoró en coordinación con el Ejecutivo fue la Cámara y se envió al Senado y ellos lo aprobaron el de la ley del 4% quien lo trabajó quien lo mejoró quien lo enmendó fue la Cámara de Representantes y se la envió al Senado así que hasta ahora todos los trabajos que hemos hecho en la Cámara se han enviado al Senado el Senado también lo ha aprobado así que tenemos una buena relación usted ya nombró la persona que va a presidir esta comisión conjunta entre Cámara y Senado para atender el asunto de las dietas y el Senado ha nombrado a sus componentes bueno, en el caso de los componentes yo le envié una carta a Eduardo Batia la semana pasada diciéndole que nosotros ya estábamos listos para empezar los trabajos de la comisión especial que va a trabajar en conjunto con la del Senado estoy esperando que él me diga quién va a ser los componentes del Senado no está compuesta no está compuesta pero a nivel de negociación con el Ejecutivo está el compañero Roberto Rivera Ruiz de Porra vicepresidente de la Cámara que va a presidir la comisión en la Cámara y Aníbal José Torres por el Senado y se han adelantado tanto en las negociaciones que ya nosotros tenemos borradores de la reforma legislativa en la cual el Ejecutivo está de acuerdo pero ¿qué va a pasar con el aeropuerto? a tu mejor juicio ¿qué va a pasar? porque oigo también reclamos o compromisos o promesas o amenazas de desobediencia civil acciones de todo tipo ¿qué tú crees que va a pasar? bueno, yo lo que estoy viviendo todos los días ¿qué dice la gente en la calle? hoy estuve en no solamente en lo de Muñoz sino estuve en Plaza Carolina y mucha gente me detuvo en el camino y constantemente lo que me dicen que por favor se detenga esta privatización del aeropuerto el país no quiere que esto ocurra la data que hemos levantado ¿tú lo sientes de todos los sectores? de todos los sectores populares PNP todo el mundo me dice constantemente que siga la lucha porque entienden que es una mala transacción para el país ¿y qué hacemos con el déficit de puertos, señores? bueno, lo que pasa es que esos son los retos que uno tiene que asumir porque la inmediatez no puede estar enmarcada en lo importante los parchitos y si bien es cierto que la pasada administración nos dejó un blackmail un chantaje de un préstamo sin fuente de repago con una transacción que no era final y firme hay que buscar alternativas para darle liquidez al banco gubernamental y poder refinanciar la deuda de puertos pero entregar por 40 años nuestro aeropuerto entregar nuestro monopolio a una empresa privada privando el desarrollo regional del país no me parece y yo no me siento que es lo que yo le quiero dejar a mis hijos ni a mis nietos y por eso que he sido muy responsable en esta investigación y la conclusión la tendrá todo el país para llegar también a su decisión final esto sí que se entiende señores nosotros seguiremos observando y monitoreando el proceso nos vemos pronto para ver si seguimos analizando todo lo que pasa en la cámara la cámara que se encuentra la cámara que se encuentra en la cámara Gracias por ver el video.